¡Suscríbete al canal! Y me dijeron que sí, pues como la semana empezamos a ensayar y a la misma semana ya tuvimos nuestra primera presentación. Ahorita tenemos el ¿Por qué no regresas? Nos tenemos ahorita para grabar un estudio a ver cómo nos va con ese tema. La verdad ha sido una experiencia al principio difícil porque ya no lo tocaba, pero entramos con todas las ganas para salir adelante. Nosotros tenemos nuestro estilo de campeonato y le damos un estudio particular a todos. ¿Por qué no regresas? Me dices te amo. Somos muy unidos, eso nos ha ayudado mucho porque transmitimos al público buena vibra y al público le gusta interactuar con nosotros. Somos muy dedicados, le echamos muchas ganas para salir adelante cada día y pues creo que eso nos distingue mucho. Nos llena mucho de orgullo saber que el grupo va creciendo poco a poco y saber que la gente nos está conociendo, nos está apoyando. Nos pueden buscar en Facebook como Grupo Primer Instinto y en YouTube también como Grupo Primer Instinto y un número de contratación es el 686-345-8424. En la postproducción y en la cámara, Roberto Valentín Buelna Ochoa, yo soy Félix Castillo para Televisa California. Yo soy Abraham López, el Suchito, y ellos son... ¡Primer Instinto! ¡Eso nunca cambió!